un saludo mi gente cómo están cómo se encuentran un vídeo más para el canal por este servidor palomino danse ni con ustedes no olviden suscribirse y dejar un buen like y a medida que transcurra el vídeo les voy a estar dejando arriba este los links o sea la referencia de los sorteos activos que tenemos actualmente tenemos becas de h infinity y demás ok lo bien suscribirte a este canal su canal bien les vengo a traer partes de lo que fue una entrevista realizada al seo de dragonari ok donde respondió ciertas dudas donde aclaró otras dudas donde dijo realmente lo que había pasado lo que ha pasado entonces disfruten estas partes de la entrevista que puedo traer y me tomo en la libertad de traerlo porque fui una de las primeras personas que trajo a youtube este juego ok si no fui entre los cinco primeros y seguro que fue entre los cinco primeros porque con aire triví traía el contenido a tweets y quería que todo el mundo fuera tweets a verlo pero realmente a youtube era mejor porque no hay que tener un internet muy rápido para abrir youtube y demás ok entonces lo que hacía era traer los contenidos de allá y me los traía para acá y así creamos una comunidad muchísimo muchísimo más grande y una expectativa que todo el mundo y dragona y por todos lados vale bueno disfruten parte de la entrevista parte de las respuestas que dio uno lo entrevistaba un desarrollador de contenido de youtube este me tomo la libertad de decirlo marciano cualquier cosa él al final de la entrevista dice que lo va a subir a su canal completo pueden disfrutarlo allá también pero se los traigo a mis suscriptores a mis seguidores y a muchos seguidores porque muchos están aquí por dragonari cuando empezó esto entonces es mi deber ok traer esa entrevista que al canal espero la disfruten y cualquier cosa comenten ahí y más nada disfruten no puedo ver eso sí no lo puedo ver el live stream yo lo estoy viendo pero el live stream sí está como muy super lagueado si está bien lagueado forma de vaina en un en un live stream especial tenemos a alejo verdad que a ti no te gusta que te llamen si yo de de coinar y cómo que te debo de llamar como que te debo de llamar alejo alejo el de coinerio alejo el de el de coinerio verdad como como has estado como como te trata la vida cómo está todo primero cómo va cómo va tu salud no está enfermado el clima está bien todo bien el clima acá en dubai está muy bien y lamborghini está muy bien color rojo no bien la verdad que bien seguramente alguno que otro habrá pasado año nuevo y navidad encerrado por un tema de contacto estrecho o algún caso de kobe ese fue uno de mis casos no te ha dado que te ha dado esa enfermedad que anda por ahí el año paz el año pasado bueno pero el año pasado fue estamos a comienzos de años te dio variante no ok yo creo que yo tengo yo creo que tengo la nueva variante señores reporten si está bien dejen un 1 en los comienzos venimos hablando con la gente vaina en este hace un tiempito y bueno llegamos a estar las dos partes contentas con con hacer una venta de nfts más mystery box que contienen dragones raros épicos o legendarios dependiendo la suerte que tengas y bueno sí fue una venta se completó la venta se vendió todo antes de antes de antes de muy bien con vos estuvimos tuvimos tuvimos la entrevista antes de salir al y algo que se realizó la venta descentralizada a partir de ahí bueno se lanzó el juego obviamente tuvimos un montón y todavía tiene un montón de bugs el juego mientras que lo vamos mejorando obviamente el equipo sigue trabajando la realidad es que se han hecho cosas muy bien también se han hecho cosas muy mal pero por suerte sean resueltos a veces uno no puede contentar a todo el mundo para para tomar cuando tomas una decisión claro principalmente porque ciertas personas se van a ver afectadas por la decisión que uno toma pero la decisión siempre es por el bien general que es que el juego se mantenga activo que el juego se mantenga vivo que el juego se mantenga vivo que sea viable y bueno dentro de esas de esos updates que fuimos haciendo obviamente recibimos un poco de algunos que otros comentarios positivos otros comentarios negativos la realidad es que desde que nosotros hicimos esa charla han salido un montón de juegos del estilo eso te quería preguntar en agosto wow parece que fue hace un año y pico yo siento como que ha pasado tantas cosas yo como lo veo es como una tendencia en los ico también hubo un montón de scams un montón de root pools yo lo que veo es que es un gran experimento social general el tema de los juegos play to earn el tema de los juegos blockchain que contienen nfts pero obviamente que en el camino la mayoría por desgracia o por un mal manejo a nivel institucional o por no ser una institución directamente o por tener no las mejores intenciones a lo mejor no tener la mejor idea con respecto a una economía saludable o simplemente porque a veces uno siente la presión de tener que contentar simplemente al público a la gente a la comunidad y eso te lleva a matar el juego y lo que vos decís también en los root pools va a llegar a que vayan desapareciendo juegos vayan desapareciendo 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 en el sentido no que aún estén para descargar desapareciendo al punto de que ya no se pueda jugar que no exista más o sea que ya no haya desarrollo no hace un equipo de trabajándole detrás y bueno a mí me da gracia porque muchas personas dijeron en realidad voy a sacar un poco el cassette acá vamos a ser un poquito más normal claro, claro, papá aunque estamos en la plataforma de vaina estos juegos no eran tantos juegos eran más un click to earn o cosas así basadas en web browser hubo de todo hubo de todo hubo cosas que estaban interesantes que duraron una semana y que eran supuestamente la nueva el nuevo juego excelente equipo desarrollo duró una semana después aparecieron otros duró un mes el otro duró dos meses la realidad es que sí nos afectó para mí más negativamente que por el tema de que todos los play to earn pasa lo mismo con todos o sea ¿cuándo le toca a este? pero también está la realidad que el que sabe o el que lo puede interpretar a lo mejor desde un panorama diferente es decir para, Dragon Ball salió en agosto del año pasado la mayoría de los juegos no duran ni dos semanas o duran un mes o dos meses o salen y ya están rotos o nunca salen che, capaz que sí, a lo mejor no tiene el mejor ROI a lo mejor el juego tiene bugs a lo mejor esto, lo otro lo que vos quieras pero la empresa sigue estando el equipo de desarrollo no solamente sigue estando sino que sigue creciendo se sigue trabajando se sigue expandiendo entonces cuando uno lo mira desde esa perspectiva yo no siendo parte de la empresa lo miro desde esa perspectiva digo ok la empresa está los fundadores están el equipo de desarrollo está no se ha ido a nadie del equipo no se ha ido a nadie del equipo no, no no, no para nada hemos incrementado de ser 10 a 20 a 30 a 40 a 100 más de 100 personas en todo lo que hacen y sí porque en atención al cliente tenés un montón de gente desarrolladores ilustradores la gente misma de las redes sociales la gente de arte de los videos porque no es lo mismo hacer arte para hacer un posteo o arte para hacer un video o arte para hacer del juego o dragones para el juego o backgrounds o fondos de pantalla para el juego o menús o tones del juego todo son diferentes personas punto de vista siempre hubo un interés de parte de la comunidad y nunca se perdió al principio hubo obviamente más cantidad de usuarios con más interés actualmente tenemos una comunidad muy fuerte muy fuerte que yo la verdad que me saco el sombrero porque en las buenas y en las malas están siempre la comunidad es algo muy muy importante pero también es importante saber manejar una empresa saber manejar el dinero de la empresa para que el día de mañana no te hackeen de repente o desaparezca de repente sino que enfocarse que el dinero es para justamente seguir creciendo seguir trabajando y que obviamente uno puede hacer lo que todos tienen miedo de que pase de decir bueno agarro desaparezco bueno nosotros en realidad no porque tenemos un par de medidas internas pero la verdadera el verdadero boom no está en eso el verdadero boom para nosotros como empresa sería que la empresa se valorice y cada día va a valorizar más entre más fuerte sea nuestro producto o sea uno puede salir a hacer una venta y sí salir a comprarse no sé un Lamborghini una casa no sé comprarse una casa con pileta qué sé yo o también uno puede decir bueno siempre funcionó lo de reinvertir en nuestro canal de YouTube siempre nos funcionó reinvertir cuando ganábamos 500 dólares lo reinvertimos lo siguen reinvirtiendo entonces nuestra apuesta es seguir reinvirtiendo porque a ver a mí no me interesa levantarme hoy de la silla y decir bueno acá ya está me fui con el Ferrari el Lamborghini no le veo en ningún sentido así que creo que son las dos partes la parte de lo que es desarrollo que se continúa un buen manejo de la economía de la institución y la comunidad obviamente la comunidad ha ayudado mira Play to Earn Play to Collect Play to Collect o sea uno juega para ganar y para coleccionar los NFTs a donde nos estamos abocando el Click to Earn yo creo que bueno primero que nada no los encuentro para nada atractivos yo ya lo dije mil veces para mí Click to Earn es que tú entras a un juego y tú solamente le vas a dar un clic y ganas sí ni siquiera un juego o entrar a una página web te conectas con tu wallet o sea es un juego que tú ni lo descargas el juego está ahí mismo en el browser sí hace un par de clics la mayoría es texto pero bueno cada uno con su tema cada uno con su tema pero nosotros lo dijimos desde el día uno antes de salir a una preventa nosotros lo que queremos hacer es un juego enfocarnos a hacer un juego no hacer eso fue lo que me eso fue lo que me llamó de vista es que para mí nosotros estamos en constante evolución en constante desarrollo y realmente nosotros queremos llegar a otra audiencia queremos hacer fuerte lo que es el juego y no salirse sino acoplar el mundo de gaming tradicional que es una industria de 180 billones de dólares en revenue nada más es una industria gigante la del gaming se va a ir a 350 millones billones de dólares Microsoft antes de ayer compró Activision Blizzard por 70 billones de dólares es una industria gigante y tenemos ganas de entrar en esa industria no solamente de ser algo un web browser y listo o ser Dragonary y listo por eso estamos trabajando en Dragonary Dragonary Cards se está trabajando en distintas cosas en la empresa o sea por eso también nosotros pensamos que bueno el que quiera sea un retorno a corto plazo rápido bien va a tener que abstenerse a las las precauciones los riesgos los riesgos sí va a haber riesgos al mismo tiempo el que quiera algo más a largo plazo puede ir a comprar una casa hay finanzas tradicionales después si vos querés un punto medio hay distintas cosas nosotros queremos estar en ese punto medio donde no desaparecemos de un día para el otro y a lo mejor tenés la suerte de porque si sabés entrar y salir o tuviste la suerte de entrar y salir en el momento correcto te fue bien listo no te puedo decir nada perfecto pero la mayoría de las veces no pasa bueno vendimos lo que es una mystery box de veneno adentro contiene un dragón de veneno como te digo nosotros seguimos desarrollando y así como tenemos el dragón de veneno tenemos un montón más de dragones pensados para agregar a la historia es un honor poder hacerlo en Binance NFT porque bueno ya sabemos lo que significa es un marketplace muy grande de renombre y que te acepten bueno definitivamente algo bien debemos estar haciendo para que nos tengan en cuenta la verdad que es genial lo mismo estar acá en Binance Live algo bien tenemos que estar haciendo si bien hay muchísimo food que hermoso el food ya a esta altura como que creo que me volví inmune porque es una cosa de todos los días la realidad es que tan mal no creo que debemos estar haciendo las cosas para llegar a este punto y en sí los NFTs lo que son son dragones son coleccionables que te van a servir tanto para el play to earn como para el play to collect porque esos dragones los puedes mover a tu wallet puedes tener en el juego y puedes usarlo obviamente en el pvp o en el pv en los distintos modos una como llega ese acercamiento de ustedes a Binance obviamente lo que se pueda decir como 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 se da ese contacto entre Binance NFT y ustedes principalmente por Binance Smart Chain el juego corre a través de la Binance Smart Chain tenemos muy buena relación con Binance Smart Chain y bueno la verdad que nos vino genial la blockchain de ellos funciona como debe ser es una blockchain y a través de la blockchain obviamente se van haciendo distintos contactos ya y ahora lo que se están vendiendo son las islas pero no como Mystery Box sino que son las islas el NFT más preciado de la Bonari está enlistado en Binance NFT y uno va puede o sea tú podrías ahora todavía todavía quedan todavía hay islas o sea las islas no entraron en el mismo como que no las islas no entraron ok no entraron en la misma venta Flash o por tiempo de exacto es más hay gente que está comprando las islas al precio que bueno que nosotros pusimos y las está ya republicando al doble o al triple o al cuádruple para vender en su proyecto digámoslo así principalmente la idea es que busquen diversión la idea es que es el detalle tratar de imponer la idea de que si uno gasta dinero en un juego el dinero que gaste no solamente enfocarse en bueno quiero ganar dinero sino que por lo menos que mi dinero valga eso es importantísimo porque como vos nombraste antes un juego por ejemplo Fortnite yo voy compro la moneda interna de ellos centralizada una moneda que no tiene ningún tipo de valor real en el mundo voy y compro por así decirlo un skin o un baile o X cosa que yo lo entiendo es por diversión la gente lo hace yo lo hago o sea yo lo hago hay juegos donde si gasto dinero pero esos dineros ese dinero y esos ítems no me pertenecen o sea le pertenecen me pertenecen en cuanto siempre y cuando esté adentro de esa plataforma claro esa es la diferencia esa es la diferencia de los juegos la realidad es que hay mucha gente que está desinformada y hay gente que entra simplemente por el hype por el boom o porque es la tendencia a entrar a meterse pero no entienden cómo funciona el mercado me han llegado mensajes de devolverme la plata que invertí cómo pero qué plata no la que invertí en el proceso bueno pero ¿por qué te la tengo que devolver yo? porque te la di a vos no digo invertiste y me la diste a mí invertiste en el IAO donde seguramente hiciste un 60X un 80X un 40X cuando lo hayas vendido por lo menos un 10X si compraste NFTs de una manera sabia también ganaste ahora si vos compraste los NFT en un mercado secundario o compraste el token en el mercado cuando ya la moneda salió yo como entidad yo no puedo salir a decidir qué precio tiene la moneda o a modificarla o sea no no eso va a depender del interés general lo que sí me corresponde a mí es seguir trabajando para que el producto genere un interés y que cuando haya otro boom estar a la altura de las circunstancias y todavía tener o generar ese hype en la próxima gran subida y decir bueno acá es donde la gente puede tomar ganancias por así decirlo pero nada la gente por ahí no entiende de que si compró el precio del token o un dragón a X todo es como lo mismo la gente que se quiere quejar con Satoshi ¿cómo fue? no es como sí como el que compró Bitcoin a 65 mil dólares y ahora está a 40 mil te va a ir a quejar con Satoshi Nakamoto hey Satoshi devuelveme la plata cambiame de comunidad o algo no a ver la realidad es que como hay muy buena gente también hay gente que vos decís yo no tengo nada que hacer de verdad o sea no tiene nada que hacer no tiene algo mejor que hacer están todo el día en Twitter en Telegram debe estar acá en Bayanas Live también en el chat yo digo un saludo no tiene nada o sea por favor si utilizas en ese tiempo en algo productivo les va a ir mucho mejor o sea realmente les va a ir mucho mejor pero mientras tanto yo a mí me encanta la comunidad latina a mí me encanta la comunidad latina me encantan distintas comunidades pero latina a mí me encanta a mí me encanta hablar en español con otras personas pero sí me encuentro con que el mayor food viene de ahí yo creo que también viene de ahí porque hubo algunos creadores de contenido que le sacaron provecho porque era trending topic hablar mal de Dragonary entonces le sacaron provecho y mucha gente por ahí se les lavó el cerebro o se fueron por ese lado pero nada hay que pensar las cosas de manera racional hay que verlo de una manera futuro nosotros lo que tratamos de hacer es enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar porque si yo me enfoco en lo que la gente habla dice porque fulanito de tal dijo tal cosa y el otro retuiteó y bla 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 si me pongo a hacer eso definitivamente me desenfoco de lo que lo que tengo que hacer que es hacer crecer la empresa de conseguir partnership de por ejemplo lanzar un initial game offering en Binance NFT marketplace o sea eso es lo que me tengo que enfocar eso es lo que tengo que hacer los desarrolladores se tienen que enfocar en obviamente hacer cada día mejor el juego más apasionante con más contenido y menos books que bueno es complicado pero última de Binance Live los dragones llegaron a Binance NFT esto es una AMA esto es ask me anything ok English ask me cuando llega la moneda a Binance no no eso es algo que nadie nunca te va a poder decir ni el CEO ni el fundador ni un crédito nadie te lo va a poder decir por seguridad no se sabe si alguna vez va a llegar capaz que nunca llega es un oye yo he tratado de buscar yo tengo contactos no no a ver más allá de top secret o no yo creo que son muy serios con lo que hacen todos con todo lo que hacen son súper serios hay una ética profesional es como también cuando tú trabajas en la bolsa de no 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 para nada y si me lo hubiese estado no te lo diría porque sería la tumba para hacerlo no no para nada si me encantaría poder decir si tú supieras si tú supieras no lo diría no debería ser así igualmente así todo haciendo las cosas bien éticamente bien correctamente sin por así decir sin estafar a nadie sin sin hacer nada mal trabajando 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 tenemos un montón de quejas diciendo que somos estafadores que nuestros amigos son los legendarios y que esto y que lo otro y que bla 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 esta gente se inventa cada cada cuento lo tendría que haber hecho la verdad tienen buenas ideas porque uno dice ah porque tus amigos ganan y yo no hubiese sido mala idea claro a mí me dicen esto también si fuese una basura no hubiese sido una mala idea poner que mis amigos sean los legendarios pero la gente se lo cree y hasta el día de hoy están aseguros es como que no sé como que están más seguros de eso que su nombre y apellido y así cómo puede ser que se inventan y se crean tal cosa o sea la gente es mitómana está enferma desquiciada hay gente que está desquiciada para estar creyéndose eso y para estar escribiendo todo el día o comentando todo el día es como wow como no hay nada más productivo para hacer de verdad pero bueno que estoy yo es que hay dos no 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 nosotros dejamos de subir contenido primero porque estamos abarrotadísimos de trabajo y después bueno YouTube hizo no sé si esto puede llegar a afectar a si subís el video a YouTube pero tú últimas lo puedes cortar YouTube tomó algunas acciones o mejor dicho unas inacciones que bueno ahora están por un lado ya legal así que no cuando queríamos volver nos encontramos con que YouTube estaba permitiendo ciertas cosas porque claro a YouTube le conviene el conventillo este va y viene comentarios y eso le conviene porque son visitas ellos lo ven por ese lado pero bueno ya eso se aclarará de manera legal y nada por eso no estamos subiendo contenido a las redes claro y es que en el roadmap en el white paper hicimos muchísimos cambios porque si vos no haces esos cambios se te envuelve el juego tan simple como eso a la gente ya te digo hay gente que no le gustó hay gente que sí hay gente que le dio lo mismo hubo cambios en el roadmap y digo fueron cambios para mejorar verdad no no siempre fue para mejorar la economía del usuario esa es la realidad hubo veces que fue para decir bueno sabemos que esto no va a gustar a tales personas no les va a gustar pero el cambio era necesario o sea había que hacerlo porque nosotros estamos pensando no en un grupo no en los legendarios no en los épicos no en los raros en los poco común nosotros estamos pensando en el producto en general ok hay que hacer el cambio hay que hacerlo o sea si no me pasa lo que le pasó a bla 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 si no me va a pasar lo que le pasó al otro bla 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 si no me va a pasar y me critican y vienen y me dicen eh vos hiciste este cambio por qué no seguís por qué no sos como no son como los de x proyecto y ese proyecto se muere pues si pues si a ver te molesta que yo haga cambios en el white paper te molesta que yo no siga al pie de la letra el road map hay cosas que van primero eh o tienen más importancia o hay cosas que hay que cambiar en el camino porque en el camino vos te encontrás con distintas dificultades en el camino vas a uno va aprendiendo también en el camino claro y tiene que saber decir bueno basta lo tengo que cambiar si vos no sabés decir bueno basta lo cambio bueno probablemente tu empresa nunca llegue es muy difícil nacer sabiendo es muy difícil agradecer si a Binance Smart Chain a Binance Live por el espacio y obviamente a Binance NFT Marketplace por dejarnos hacer esta esta venda que salió genial y que ahora nada duro a meterle a seguir trabajando como siempre